¿Qué tal amigos y amigas de Notimex TV? Yo soy Alfredo Capulín, nos encontramos en estos momentos en el tradicional mercado de Miscuac, donde hasta el día de ayer se había reportado una afluencia bastante grande de gente viniendo a comprar arreglos florales para este día 10 de mayo. Hoy nos dimos a la tarea de hacer un recorrido en este mercado y nos estamos percatando que si hay gente en el mercado viniendo a comprar esos arreglos para festejar este día 10 de mayo, pero la afluencia no es tanta. También nos pudimos dar cuenta que bueno, en el mercado se están respetando el distanciamiento social ya que pusieron una valla para tener espacio y que la gente no se aglomerara en esta zona de flores del mercado de Miscuac. Nosotros vamos a seguir reportándoles en diferentes puntos de la ciudad. Yo soy Alfredo Capulín y los invito a que se queden en La Señal de Notimex TV.